Vos sos muy respetuoso de tus sponsors, más allá de lo que habíamos visto el jueves me dijiste yo quiero la foto con mi sponsor y ahí lo oficializo yo. Buen día Facundo Arduso, acabo de ser testigo de la foto con tu sponsor, con Roberto Valle y continúa en el TC2000 y en este equipo el año que viene Facundo Arduso. Buen día Ari, un fuerte abrazo para toda la audiencia. Necesitaba hablar y definir bien con Gaby Colucci de Vigía, de Colven, así que por mi parte agradecido a Gaby Colucci, a la familia Colucci, a la familia Vénica por apostar en mí, para mi continuidad dentro del TC2000, lo mismo a la familia Castellani, Carla Chiani de Ombú, que siempre me acompañan en la categoría en la cual esté. Y por supuesto agradecido a Roberto Valle por confiar en mí para continuar dentro del equipo. El equipo se está reorganizando, se va a cambiar de lugar para el año que viene. Roberto está trabajando muchísimo en poder armar el mejor grupo posible, fuerte, tanto en lo deportivo como en lo técnico y se van a renovar las expectativas, las ilusiones cuando se termine esta temporada que no fue la temporada que pretendíamos tener. Después de un año de experiencia en el 2021, aspirábamos a este 2022 a mejorar lo hecho en el 2021 y ya eso era ganar muchas carreras, pelear por el campeonato, pero no fue posible. La realidad es que arrancamos más la temporada con un auto nuevo. La desmotivación lógica cuando se cambia de dueño, que no era algo que estaba previsto en el equipo. Bichín tomó otro camino, ahí apareció Roberto a mitad de camino, a mitad de temporada. Y obviamente no todos tenemos la misma motivación cuando se dan esas cosas. Lógico el ser humano y la realidad está en que se desmotivan los ingenieros, se desmotivan los mecánicos, se desmotivan los pilotos, no se sabe qué va a pasar y todo eso a veces juega en contra. Yo realmente estuve muy bien todo el año en cuanto a lo anímico. Después son carreras de autos y si el auto no funciona, obviamente no podés hacer magia. Pero cuando la tranquilidad que me queda es cuando el auto estuvo como para ganar, pudimos ganar en Rafaela. Tuvimos algunas otras carreras de protagonismo, pero después muchos problemas mecánicos nos han llevado a tener muchísimos abandonos en el año y eso te va alejando de la lucha. Así que lamentablemente se termina un año que no fue positivo dentro del TC2000, pero se renuevan las ilusiones con la llegada de Roberto. Así que toda la fe al equipo que Roberto pueda amargar. ¿Ha trabajado con Javier Ciabattari, con Cachi Scarazzini en tantos años? Sí, sí, 2013, 2014, 2015 con el equipo Fiat. Después corré una temporada con ellos en el Top Race y gané mi única carrera que tengo ganada de Top Race con ellos. Así que, bueno, con Javi, con Cachi, gané mi primera carrera de TC2000. Así que allá en el callejero de Buenos Aires, 2003, cuando era compañero de equipo de Pechito López. Así que bueno, contentos, nos conocemos y volveremos a trabajar juntos y esperemos que hayamos mejorado. Él en lo técnico y yo en lo conductivo. ¿Qué esperamos de Facundo Arduzzo hoy, en la última final del año? La realidad es que yo esperaba mucho de la condición climática. Largo en el puesto 10, no tengo un auto rápido como para avanzar y tampoco me colaboran los push. Por la posición de campeonato que tengo, tengo solamente 5 push. Los 8 primeros de campeonato tenemos 5 y después el resto tienen más. Así que era clave para mí, por la posición de campeonato, por los push que tengo, clasificar entre los 3, 4 mejores. Y largando desde el puesto 10, me va a tocar defenderme de los que tengo por detrás, que van a poner push todas las vueltas. Yo no tengo esa situación. Tendré que bancar las primeras vueltas, tratar de no perder puestos, porque después va a ser muy difícil recuperar con los push que uno tiene. Más teniendo en cuenta que no tengo un auto rápido. Entonces apostaba al cambio de clima, a que se riegue la pista y eso por ahí aumenta las posibilidades de avanzar. Pero bueno, a poner todo, con todas las ganas de tratar de ir para adelante, pero sabiendo de la realidad. Gracias Facundo. Un fuerte abrazo, que la disfruten. Gracias a Roberto Valle, a Ombú, a Vigía, que están siempre apoyando. A los sponsors, agradecido a Puma, Paladini, Agrometal, a Bichín Rosso, al Colo Rosso, por lo que hemos hecho en estas dos temporadas. Ojalá que los sponsors, el resto continúe. Onda confirmó continuidad, así que el equipo se irá armando en los próximos días. Y esperemos poder seguir representando a cada uno de los sponsors que ya, hoy en día, están en el auto.